Dios viene y alumbra su luz. Alumbra su luz en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro camino. Pero la luz de Cristo jamás se apaga, porque esa luz es permanente. Cuando usted reciba a Jesús, usted prende la luz. Y ahora usted puede ver muy bien, pero tiene que activar la luz, prenderla. Yo he visto personas que yo pienso que no pueden ver, que son gentes quizás ciegas. Porque yo los veo con un palo o con un bastón, y que se dirigen caminando con ese bastón. O sea que ellos no saben dónde van, ellos no tienen reconocimiento de su alrededor. Entonces necesitan este bastón para que los guíe, para que les digan, aquí no, aquí sí, peligro. Para, porque no saben dónde están, no pueden ver. Mi suegra, que yo amo mucho, la mamá de mi esposa, está un poco también ciega. Cuando camina, hace así. Hace así. ¿Por qué? Tiene un pedo de guía. Porque, exacto, sus manos son sus ojos. Sus manos la ayudan a entender dónde está. Y así como se mueve ella, así como se mueve ella, ok, aquí sí, aquí está la pared, para allá no. Aquí está la silla, para allá no. Y así como se mueve la gente, que no pueden ver. No saben qué está a su alrededor, si algo bueno o algo malo. En esta Navidad, estamos celebrando, estamos en fiesta. Entendemos que esta es la temporada donde Dios envió a su hijo Jesús. ¿Por qué Dios envió a su hijo Jesús? El mundo no ve, está ciego. Y por lo tanto, Dios necesitó enviar una luz. Necesitó enviar algo para que nos ayude. A ver, Juan capítulo 8 y verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios vio que el mundo estaba en tinieblas. Y que no nos podíamos mover, porque sin luz no se puede ver. Sin luz no podemos hacer nada. Que Dios envió a su hijo Jesús, para que él sea nuestra luz. Para que podamos ver. No necesitamos ningún bastón. No necesitamos usar nuestras manos para ver dónde estamos. No, la luz de Dios, la luz de Cristo nos alumbra el camino. Dios viene y alumbra su luz. Alumbra su luz en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro camino. Dios no quiere que nosotros estemos en tinieblas. Que no estemos bien, sino que no quiere alumbrar nuestro camino. Mira aquí, hijo, vete por ahí. Mira, por ahí no. Vete por aquí. Y nosotros simplemente tenemos que seguir la luz. Y eso es todo, seguir la luz. Porque podemos ver muy bien. Podemos entender qué Dios quiere que nosotros hagamos. Porque tenemos la luz de Cristo. Pero si no tenemos la luz de Cristo, miren lo que pasa. No hay luz. Hay oscuridad. El mundo necesita luz. Y no cualquiera luz, sino la luz de mi hijo. Esa luz que nunca se apaga. Esta flashlight se va a apagar eventualmente porque se va a acabar la qué? Batería. Batería. Pero la luz de Cristo jamás se apaga. Porque esa luz es permanente. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Aceptar esa luz para poder prender la luz. Ahora mismo está apagada. Cuando usted reciba a Jesús, usted prende la luz. Y ahora usted puede ver muy bien. Pero tiene que activar la luz, prenderla. ¿Cómo? Señor Jesús, yo te acepto como mi luz. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te acepto, Señor, que Tú eres mi amigo. Alumbra mi camino, Señor. Sé mi luz. Perdona mis pecados. Yo no sé dónde yo estoy. Yo no sé cómo andar. Yo no sé dónde yo estoy, dónde moverme. Qué hacer. Con quién. Cómo. Pero si Tú me alumbra mi camino, yo voy a hacer exactamente qué hacer. Porque Tú eres mi luz. Tú eres mi guía. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Ser nuestro guía. Ser nuestro apoyo. Ser nuestra ayuda. Y siempre vamos a tener esa luz. Porque la luz de Dios, de Cristo, es más que suficiente para usted y para mí. Ese es el mensaje de Navidad. En esta época navideña, sí es bueno celebrar la cena navideña. Estar con amigos y pasar regalos. Por supuesto, el arbolito, las luces. Pero la verdadera luz es la luz de Cristo. Ese es el mejor regalo que Dios nos dio a usted y a mí. Esa luz tan buena. Que Él tomó mi lugar en la cruz. Tomó mi lugar que yo merecía allí. Y ahora Él me quiere salvar. Él me quiere enseñar su plan. Me quiere enseñar dónde ir. Me quiere guiar. Si lo tengo. Si no lo tengo, no tengo absolutamente nada.